Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO y hoy chicos y chicas vamos a relacionar a las mejores jugadas del último evento Tier 1 de CSGO Estamos hablando de la SL Pro League, evento que como sabéis ganó Mouse Sports sorprendentemente la verdad La academia está dando su fruto chicos y chicas, donde estaban los mejores equipos del mundo Donde 9Z demostró que es un equipo a tener muy en cuenta, Movistar Raiders también, estoy muy feliz de lo que han conseguido ambos equipos Y también feliz de que Navi llegara a instancias finales, hacía tiempo que no llegaban chicos y chicas a una gran final Y bueno, simple, se nota que le está dando al Counter 2, eh, porque la nova en Counter 2, madre mía, cómo va, es una bestialidad Bueno, aquí tenemos a los chinos, si no me equivoco, los chinos jugando bien, por cierto Se acaba de hacer un ace con las veretas Uy, el transfer de Insani Qué bonito tío, qué ganas de la ION de Sydney, que si no me equivoco será el primer gran evento de Counter 2 La Blast Pro, por cierto, que no es considerado, creo, evento grande Han dicho que quieren hacer el CSGO, pero los jugadores han liado una diciendo, a ver No me podéis poner, la ION de Sydney, en Counter 2 Y luego otro evento de CSGO, eh, los jugadores están diciendo, a ver O pasamos ya a Counter 2, o no cambiéis, así que bueno, hay jarana montada, chavales, viene ese muy bien El Waratec Nine Creams ¡Suscríbete al canal! Qué bonito, tío, verle seguir jugando al más alto nivel ¿Qué puede salvar en la WP? Vamos a ver, Afro Toma Perdona Qué barbaridad 1 para 5 de Kadean ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, uy, 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 eh ¡Los de monte acojonados! No, ya, ya vi diciendo, está loco Joder, Kadean Así que tiene que hacer el 1 para 5 Es uno de los clips del año, pero sin lugar a dudas, eh Bueno, Frozen Animal Muy buen jugador Ah, por cierto, ¿habéis visto? Que es Zony Es entrenador de Astralis Entrenador de Vitality Ha recibido una oferta de Farcón En Arabia Saudí Que es irrechazable Y a lo mejor se lleva a Machisi A Dupree Y está la gente diciendo Que hay el device, oye ¿No te gustaría hacer un último run En Counter 2? Se están liando, chavales Y esta verdinerita en Arabia Saudí Para los C-Sports ¡Hola, Electronic! Por Dios Cloud9 sigue sin carburar, eh Cloud9 que... Espero que en Counter 2 Le vaya mejor Pero, O.C. Qué puñetera santa bestia Tío, del jugador Muy infravalorado, es muy bueno Floppy es lo que te lo vayas Vale Haciendose la kill Vale, bueno Haciendose la kill Último gran evento Es que es el go, eh Es que No, estamos mentalizados Vamos a ver Furia Un poquito de los brasileiros Furia con Fallen Recordamos No te rato tranquilamente Turno de 0 En la misma posición que Uchi ¡Uuuh! Un pinchito ¡Hostias! Qué putada Haciendo terror, eh Vamos a ver Safi Uno para tres Por cierto Por cierto Edit hecho por Virre Canal en la descripción Es un animal Haciendo edit Me encantan estos vídeos Tío Además te resumen En Siete, ocho minutitos Algo que otros canales Hacen en quince O sea, la verdad Es que coge lo mejor De lo mejor O sea, que le da Complicadísima, eh ¿Le ha salvado el Polotop de las balas? ¿Os habéis fijado? El canadiense Vale, no me sabía esa flash Seguramente sea la flash más estúpida Pero yo personalmente No me la sabía Vamos ahora a los playoffs Eternal Fire ¿Cómo van los turcos, eh? Mira, mira, mira Bueno, lo de Wosik Lo de todos los días, ¿no? Más turcos Santares por aquí Se han juntado unos vuelos, eh Vale ¡Uuuuh! Oye, Huxi está diciendo La monedad Dame la VP titán Uy, qué bien Me coge clean Al menos que tú Tiene que estar tranquilo, ¿no? Ha perdido contra el campeón Sondai Young también El ucraniano Muy bien, tío Monte sigue Liándola, eh Muy bien Pues yo no veía No veía el terror Por las manchas de sangre, tú Bueno, Zumpa Que no pudo Acceder A esa gran final Me chupo súper mal Pero bueno La verdad que han tenido un año Más que memorable Los jugadores de NC No sé cuántas finales han ido Creo que han ganado una Y han perdido dos, tres Recordármelo En el año de Zumpa Muy bien Es que lo de Maus fue loco, eh No sé si estaba en vuestras apuestas Lo de Maus Un 3-0 que le metía a Navi En la gran final, eh Hubo dos mapas más disfrutados Y Alex y B Pero bueno Navi se tiene que ir con buenas sensaciones, ¿no? Siuji Un jugador también Que ha hecho mucho que hablar, eh Ha dado mucho que hablar, perdona Una barbaridad, tío Cómo va el puto Qué barbaridad Qué bueno es, tío Mira si play, mira si play Se lo está pasando bien en este equipo Me alegro mucho por él Ok, ronda de victoria Sí Y ya con eso Consiguen ganar la S de Pro League Me alegro mucho por Maus Un equipo que siempre ha estado Ah, no, que falta un play Nos vemos en el de Torzi ahora Pensaba que era el último Buena piña Y ahora sí que sí, chicos Y chicos y chicas Campeón Maus A 100.000 dólares Navi Y por último Ence y Monte Y con esto, chicos y chicas Acabamos una etapa Acabamos el último gran evento De CSGO Espero de corazón que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Rébete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 Chau